Mónica Tarducci Yo soy Mónica Tarducci, voy a ser la docente del seminario de Movimiento Social a la Reflexión Teórica, Sexo y Género en América Latina. La idea de este seminario es mostrar cómo los conceptos, algunos de los cuales ustedes están escuchando mucho en estos tiempos, como género, como violencia, que hoy constituyen un problema social, surgen de un movimiento, siempre surgen de los movimientos sociales. Entonces, la idea es ver cómo la construcción teórica surge de la militancia, surge de las calles. En este sentido, el movimiento de las mujeres lo vamos a ver como ensanchando los límites de la política desde su aparición durante la Revolución Francesa, cuando interpela a esa falsa universalidad de derechos que dejaba fuera a todas las mujeres y a algunos hombres, los que no eran propietarios, a los esclavos, etc. Entonces, arrancando de ahí, de la constitución de las mujeres como un colectivo, como un sujeto político, vamos a historizar las luchas en América Latina a partir de la independencia y la incorporación de las mujeres en distintas luchas en general y luchas en particular por sus propios derechos, porque las mujeres participaron tanto en la política como en el sindicalismo, como en las revoluciones, sean estas las de la independencia o la Revolución Mexicana, y a su vez, la lucha por las demandas específicas que tenían que ver con la adquisición de derechos, fundamentalmente el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, etc. Y por último, lo que más nos interesa es ver cómo determinadas preocupaciones pasan al ámbito de lo político, dejan de ser íntimas, de ser privadas y pasan a ser categorías que hoy utilizamos, como el derecho a decidir, los derechos sexuales y reproductivos, nosotros tenemos el matrimonio igualitario, por ejemplo, entonces, todas esas luchas van a confluir en lo que se llama la segunda ola pero a su vez, en América Latina, está la particularidad de la lucha de las mujeres en los organismos de derechos humanos ustedes piensen que la mayoría de ellas son mujeres entonces, vamos a estudiar también ese fenómeno muy latinoamericano y vamos a cerrar con la transformación, la variedad, la heterogeneidad que tiene la lucha de las mujeres hoy en América Latina lo que se llama el feminismo popular, las luchas por el medio ambiente contra el extractivismo, por ejemplo, las luchas por el derecho a la tierra en las comunidades indígenas, las luchas de las mujeres afrodescendientes es decir, el panorama amplio de lo que constituye hoy el movimiento de mujeres en América Latina es importante que reconstruyamos esta historia porque quienes tenemos una visión crítica y queremos el cambio social tenemos que recordar a quienes nos antecedieron los invitamos a realizar este curso en febrero del 2017 es un curso semanal, me van a ver a mí de lunes a viernes en el mes de febrero, los espero gracias a todos